¿Qué es la subvención de Diputación de Alicante para los tratamientos del control de mosquito en municipios de Alicante? La actualización objeto de la subvención está siendo ejecutada por la actual empresa loquímica, complementando actuaciones no contempladas en el control ordinario que se encuentran en la actualización del casco urbano de la población, no abarcando fuera del recinto municipal ni en zonas húmedas locales. Por lo que estos serán los puntos a tratar, como el río Vinalopó, fuera del casco urbano, la rambla de Morachel, la rambla del Cucuch, el paraje de Fuente de la Reina, el paraje del Campet, Casas de Sala, el paraje de la Tejera y el paraje de los Molinos. Indicar que se están utilizando técnicas de aplicación de larvicidas y adulticidas con la ayuda de medios terrestres, con tratamientos que persiguen la eficacia y el respeto al medioambiente. Desde el ayuntamiento se quiere recordar que la participación ciudadana es fundamental para tratar estos tipos de mosquitos, tan conocido como el mosquito tigre. Por eso, una vez más, solicitamos que si alguna persona tiene en sus domicilios recipientes de bebederos para los animales que cambien el agua, las piscinas que se mantengan cloradas durante todo el año, los recipientes de las macetas, evitar que se hagan acumulaciones de agua, porque en esos recipientes y en esa pequeña cantidad de agua es donde persisten las larvas y hay que llevar un pequeño tratamiento para evitar que así florezcan y se pasen a la edad adulta. Quiero avisar que cualquier plaga que exista pueden ponerse en contacto en la Concejalía de Medio Ambiente a través del Ayuntamiento de Novela.